Dios no vive más en templos Hechos por manos de hombres Escogió mi corazón para vivir Un amor que no se acaba y vive dentro de mí Dios no vive más en templos Hechos por manos de hombres Escogió mi corazón para vivir Un amor que no se acaba y vive en mí Y yo soy casa de Dios La casa de Dios Él me escogió Y hoy habita en mí Yo soy casa de Dios La casa de Dios Él me escogió Y hoy habita en mí Ahora todo es más bonito La luz borró la oscuridad Donde era muerte, vida es Ahora que soy casa de mi Dios Yo soy casa de Dios La casa de Dios Él me escogió Yo soy casa de Dios La casa de Dios Él me escogió Y hoy habita en mí Yo soy casa de Dios La casa de Dios Él me escogió Y hoy habita en mí Yo soy casa de Dios La casa de Dios Él me escogió Y hoy habita en mí Él me escogió Él me escogió Y hoy habita en mí Y hoy habita en mí Y hoy habita en mí Él me escogió Y hoy habita en mí